Sí, pues déjame un comentario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que es el que más ganas vais a tener de ver, porque es el mejor de los cuatro. Así que vamos a echarle un vistacillo, ¿no? Pero es que soy totalmente novato, soy novatísimo en esto. Así que disculpad mis fallos y mis errores y todo eso, vaya. Vamos a notar. Bueno, pues... Según Asylum llega después de casi tres meses, desde que lo tuvieran los usuarios de Xbox One, y por fin lo podemos disfrutar. Y bueno, si me preguntáis por si es un DLC básico, si de verdad os gusta Battlefield 4, tenéis que tenerlo. Diría que tenéis que tenerlo tan solo por este mapa, porque este mapa es la caña. O sea, este mapa es... La panacea de hecho es el mapa más jugado de Battlefield 3 y es que todo el mundo... Al que todo el mundo no le gusta más, y empezando por mí. Porque nada más tenéis que ver la que sería... O sea, sería parda. Y bueno, yo supongo que los de DICE no tenían pensado que la exclusividad fuera de tanto tiempo. Supongo que por los fallos del juego, pero bueno, el juego sigue teniendo fallos y tienen que corregirlos poco a poco. Vamos a darle candela a esto. No, nunca os metáis en el ascensor, nunca os metáis en el ascensor, porque ya veis lo que pasa. Por si queréis saberlo, llevo la F4216, que es un fusil de asalto, y creo que para este mapa es lo mejor que os podéis poner. Un fusil de asalto, sobre todo, por su polivalencia. Matan bien de cerca, de lejos... Aunque si os defendéis bien, con los francotiradores podéis hacer bastante daño, pero... Si sois un jugador medio y... Este tipo de armas, los fusiles de asalto, pues... Siempre jugando con precaución, porque ya habéis visto... ...la que se guía aquí. También estoy jugando un poco a lo loco, eh. No estoy jugando muy... Porque aquí a lo loco... ...no hacen nada. Vamos a perder de paliza, pero bueno, la partida está más que empezada. Me he entrado tardísimo. Y también, perdonad por que utilice este... ...cachado. Está un poquito mal visto, pero... Pero bueno, ¿qué coño? Si está el juego es pausando, ¿no? Pero quiero usarlo un poco, que ya está. Uf, lo cae ahí. Uf, qué grande. Ya tenemos el control del objetivo. ¡Pah! He hecho una múltima doble ahí, pero... Qué bonito los... ...los trenes ahí destruidos. Bueno, hablando... ...de destrucción... ...el... ...el Evolution, pues bueno... ...han... ...se nota un poquito, pero tampoco es que... ...en algunos mapas, por ejemplo, el... ...no recuerdo cuál era ahora mismo, si era... ...Frontera del Caspio... ...han metido como una... ...torneta de arena que queda bastante estuda. Porque... ...se dificulta el disparo, se dificulta... ...el avisar a los enemigos. Y yo diría que es el... ...el elemento más chulo... ...del Evolution que han metido. Si os dais cuenta... ...el mapa está como... ...más destruido. Pero... ...ya está... ...viene así. No es que se haya destruido... ...sobre la marcha de la batalla. Los edificios están bastante más destruidos y eso, pero... ...se nota que puede... ...destruir más cosas... ...respecto a Battlefield 3... ...pero bueno... ...eh... ...todavía tienen que afinar... ...todavía tienen que afinar un poquito... ...la puntería. Luego hay otro mapa que también... ...eh... ...tiene... ...creo que es... ...operación Firestone... ...que está lleno de tuberías de gas y si les disparas... ...eh... ...bueno, pues provoca un montón de fuego. Sin duda alguna, para mí... ...operación Firestone es el... ...peor mapa de los cuatro... ...y... ...el mejor yo diría que es este... ...el... ...operación Metro... ...y los otros dos... ...pues se quedan... ...en la mitad... ...también... ...pero... ...pero... ...pero bueno... ...todo se resume en que si os gusta Battlefield... ...si os gusta jugar casi a diario... ...merece la pena tenerlo... ...porque... ...casi cualquier cosa que... ...que saquen... ...os va a gustar. Mira, esta es la que acabo de... ...creo que se pueden... ...si les disparas... ...pues... ...provocas... ...incendios y tal y... ...y como el lógico hace daño... ...hace daño... ...y... Mira, esto es lo que os decía, una tubería echando fuego. Supongo que aquí le habrá disparado, pero bueno, a lo mejor ya estaba así, pero a ver, vamos a hacer una prueba. Si disparo... ¡Eh! ¡Uy! Este vaya amigo. ¡Guau, qué va! Si os lo estoy preguntando, sí, soy premium. Si os diréis, ¿merece la pena? Pues, para mí sí. Para mí sí, porque vuelvo a Battlefield casi a diario. Casi a diario. Y bueno, ya llevas dos meses jugando los mismos diez mapas, ya han empezado a echarle menos algo nuevo. Así que, si merece la pena pillarse el premium, eso ya depende de cada uno. Para mí, si se juega mucho, sí. Si merece la pena pillarse este DLC suelto. Pues, quizá ahora mismo no. Naval Strike me han puesto fecha para finales de marzo. Y, o sea, que estáis al lado. Así que... A ver, la que puedo odiar aquí. Es que es una pequeña discusión, pero me van a dar los falteros. Me van a dar falteros. Me están dando lecha. Voy a morir en breve. Este mapa es el que menos me gusta de los cuadros. Porque... La verdad es que no es muy detalloso. No es muy detalloso. Buah, no he visto ese helicóptero. Ese tanque, perdón. Ese helicóptero. O como esto hay. Se me olvidaba deciros que... Que también hay armas nuevas. Y bueno, no las he probado todavía. Porque la verdad es que hay que hacer ciertos requisitos a conseguirlas. Y los requisitos son un poco poñazos. Espero tenerlas todas. Pero la verdad es que las de Final Rising eran más fáciles de conseguir, a mi parecer. Las armas nuevas son... Como mira. Así puedo hacerle daño a este hombre. Disculpe tu protección activa. Ah... Una es el Asphalt que es... Que es reciclada del Battlefield 3. Otra es... La F2000. Un fusil de asalto. Y las otras son... Una es detalladora ligera. Que ahora mismo no me acuerdo su nombre. Es malo vulgarmente la cerda. Pero ahora mismo no me acuerdo de su nombre. Y luego... La Gol Magnum. Que es un fusil de francopirador. Que todo el mundo que ha probado. Dice que es el fusil definitivo. Póngatalo ahí. A ver si... Así que bueno. Interesante. Son armas interesantes. Y... Espero probarlas. Y poderos decir... Que tal. Desde luego la Gol Magnum la quiero tener. Porque he visto vídeos y... De parte que la guste. A ver si hay algo espontáneo. No hay nadie. Sí. Ya hay quien me está abonando. No 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 hay quien me está abonando. Mira, la Gol Magnum, que os he dicho El precio del DLC quizá lo veo Es que el tema de los DLC son un poco escamosos La verdad es que si fuéramos justo los DLC tendrían que ser gratis o a un precio módico Pero pagar 15 pavos por unos matas Quizá esto al ser reciclado la verdad es que podría merecer la pena que fueran gratis O un precio muy, muy, muy bajo Porque estos matas no lo han de desarrollar Sino que lo han cogido, lo han metido en el lavado de cara Lo han metido en cuatro armas y ya está, aquí para adelante Y más cuando seguro, seguro que ya estaba Cuando salió el juego ya estaban los mapas más que desarrollados Pero bueno, yo soy un chiqui de Battlefield Y me he lanzado, me he lanzado y me lo he pillado De hecho, solo llevo una semana haciendo premium Muy bien, todo lo que sí, me era una vertillada Estas son las cosas que nos gustan a todos Es difícil esto de jugar y hablar, ¿eh? Está bien, perdonad si soy un poco manco, pero... Tengo la cabeza en dos sitios a la vez No es la primera vez que he vuelto, vaya No es que sea muy bueno de por sí, pero... Pero la verdad es que cuesta, ¿eh? Si sabéis, soy experto en esto y no estoy en algún concepto Estar encantado de escuchar A ver si puedo captar algo por aquí Las partidas de conquista pueden ser bastante largas Pueden ser... Como no he llevado a un equipo que tenga mucha superioridad Como sea una partida empatada Puedes tirar media hora o más por partida Me tienen inspirado Me tienen inspirado A ver si podemos hacerla en el tanque Y podemos joderle un poco... Bueno, he plantado una mina A ver si no lave el tanque y se la come Es que luego de aquí Los vehículos son los reyes en estos mapas Son los auténticos reyes Son los auténticos reyes Son los auténticos reyes No les digo El objetivo ya La partida está ahí, ¿eh? Está ahí, ahí estamos Solo perdemos de 10 tickets A ver Si tenemos Una bandera más Está complicado A ver No le hace mucho daño Me he quedado un poco pillado ahí Está lleno de vehículos Está infectado Aquí hay amigos Así podemos saludarlos Mira, este podemos saludar No, no podemos saludarlos Hola Uff, ya me han visto Mira A ver Uff, uff, uff Este me quiere saludar también Quiero poner una Unas pinitas por aquí Están viniendo mucho por aquí A mi cómplice me han cargado No tiene ningún problema Uff 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 No, no tenía nada que hacer Como tengas que recargar La ha cagado Nivel 110 Es el máximo Por si no lo sabíais Nivel 110 Pues si queréis Para que no se nos haga esto muy largo Vamos a A ver otro mapa No está bien abandonar las partidas Pero Pero hoy lo vamos a hacer A ver si podemos ver Otro mapita O enseñaría algún arma nueva Pero todavía ya os digo Que Lo que si puedo Intentar conseguirla Sobre la marcha Si queréis Puedo intentar conseguir Es más Bien Intenté enseñarnos Cómo se consigue Alguna Vamos a ver Que Cual era Os tenéis que meter en Golfo de mano Frontera del Caspio A ver si Encontramos Un servidor Ay Bueno de todas maneras Estaría ahí Estaría petado Vamos A ver si hay suerte Esta El arma que tengo en mente Es la Dao Goze Que es una escopeta Y Tienes que Hacer dos cosas Una es muy fácil Y otra Normalita Lo único malo Es que la tenéis que conseguir En la misma partida No vale Hacerlo una en una Y otra en otra Tiene que ser en la misma partida Vamos a ver si tenemos suerte Uno de los requisitos Es levantar una puerta Que sale ahí Esa puerta Tiene como una parrerita En el suelo Que si la levantáis Ya es medio requisito Y el otro requisito Es hacer un galón de escopeta Que son cinco bajas Con una escopeta No es difícil Hacer ese cinco bajas Pero En un mapa de conquistas Si Porque Como sabéis Las escopetas Son para corto alcance Y aquí corto alcance Poco Pero bueno Lo vamos a intentar ¿No? Lo vamos a intentar Pero que si Vale Tenemos tiempo Para conseguirlo Vamos a la escopeta Vámonos a una A saída Me gusta la saída La puerta esa Está en la letra A ¿Vale? Está en la letra A Así que vamos a irnos Lo más corta posible Lo que pasa es que aquí Entre los escopiladores Y vehículos Y encima con una escopeta Vale Soy un kamikaze total Y encima la A Lo más que la será La primera misión Es llegar a A Que ya es difícil A ver si tenemos suerte Me tendría que haber puesto asalto Para curarme Pero bueno Ya No vamos a Hemos perdido el control Del objetivo Pero un conflicto No va Creo que era en A No me acuerdo muy bien Esa Esa No No pues Creo que no era esa Ya me vamos a tomar esa Ya que estamos aquí Creo que me cojo Ah que bien Muertos combates Me estoy ya caiendo Y me explicará Que es esto De muertos combates Porque Me ha dado una lipotimia O algo Y me he muerto Bueno Por lo menos ya sabemos Que no hay Así que tiene que ser Yo creo que va a ser S B Vamos a ver Creo que sí Como podéis ver Este mago Pues no está mal Se ve bastante bien Uff Con una escopeta La verdad es que Tengo todas Las de perder Todas Vamos a poner Una escopeta Una escopeta La espada Y una Ay Una espada Y una escopeta Vamos a ver Vamos a salir En todo el meollo A ver si me dejan llegar Ya veis que Solo el hecho de llegar Ya es difícil Ya es difícil Me he imaginado Vale Vale ¿Me hicimos un tracotirador? No Ni un tracotirador No Ni un tracotirador Me van a pelar el culo Me van a pelar el culo Especialmente Me han pelado el culo Esto es como todo A lo mejor un día Tiréis un día entero Para conseguirlo Y no podéis Y otro día En un rato Os lo sacáis Pero bueno Hay otro arma Que para conseguirla Tenéis que Iniciar Cinco Fuegos Y lo mejor Para ello Es veniros A esta Y que lancéis Una granada Incendiaria O con el robot Del ingeniero Con el soplete Que me inserce Y prende Porque es una de las novedades De este robot Este robot Tiene Puede soldar Y con el fuerecito Que tiene Podéis Limpiar el fuego Vamos a ver Aquí hay uno Aquí hay uno Vale Ahora tenemos El alfuro Pues mira Es aquí Es esta Que vais aquí Y veis Que se ha bajado Voy a la otra vez Parece que no No nos quieren Uh Le ha hecho daño Si Que ha empezado por allí Pues mira Yo Ya llevo los bajos Y consigo Uy 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 Ah Bueno, ya tengo tres Ok, todavía consigo la escopeta Todavía la consigo y os la enseño Para eso nos vamos a meter en torne Vamos a ver Vamos a ver No llevo ingeniero Así que Poco le puedo hacer Aquí Poco Poco O nada No le puedo hacer nada Así que vamos de aquí Uh Lo voy a encontrar aquí, la verdad Uh Se ha avanzado Se ha montado Me va a pelar el culo Viene no por esta bandera Lo siento amigo, pero Hubiera que cobardes Pero es que no A escupitazos No me voy a cargar el El tanque Como veis Hay poquísima infantería, eh No hay mucha infantería No hay mucha infantería, no? El tanque A cuatro locos corriendo por todo el mapa Vamos a ver Vamos a ver Si no Si no No pasa nada, eh No hay mucha infantería No hay mucha infantería No hay mucha infantería Ya sabéis Mientras que nos visitéis en Freeport Nuestra misión Nuestra única misión es mantenerlo infantero Podéis agregar tanto el de Freeport Como el mío personal Como el de Vibolu Podéis dejar comentarios Hacernos preguntas Lo que queráis Ya sabéis que Ya sabéis como trabajamos nosotros, no? Nosotros Ya tenemos el control Y... Y... Pero... Con placer No es... No es... Me vale Me gusta porque Como es por todo hacer Pues lo hacemos con gusto Mira Guau Decidme cuantos tiros le he dado Habría dado cinco Por lo menos Pero bueno Es lo que tienen las escopetillas Bueno Vamos a ponerlo un poco en serio A ver si conseguen enemigos A pie Con un navegacito Dos enemigos A pie Solo dos Vamos ahí con este enemigo Uh, perfecto tirador Madre mía Ya van a montar los amigos Ya van a montar los amigos Con un marco Estaba quedando el culo Vale Uno menos Uno menos Pum... Me ha dejado... El color a este Baja Tenemos cierta para conseguir A trabajar ¿Verdad? Eres mío Eres mío ¡No! ¡No! Bueno No pasa nada No pasa nada Todavía hay tiempo A ver Poder rescatar el pez Sí Sí. Puedo rescatarlo. A ver, como me tomo una mina, pues nada. Vamos a ver. Me tomo una mina, pues me la comienzo. Ahí, he visto un... ¡Uf! Vamos a cerrar conmigo, ¿eh? A ver, vamos a parar a ver si encontramos algo ahí. Vale, creo que vienen. Creo que me han visto. Vamos bajando, bueno, si no. Ya vienen a darme apoyo. ¡Ah! ¡Mierda! Por lo menos, vamos a tomar la bandera. Hombre, el Evolution aquí, pues, si se nota con respecto a este filtro, sí. Sí. Eh... Exageradamente, no. Exageradamente, tampoco es que estamos hablando de... De un de Evolution exagerado, pero bueno. Tampoco creo que sea necesario, ¿no? Con que todo funcione bien. Que se centren en corregir los fallos que tienen. Y que los tienen. Y ya, pues... Pero está bien, se agradece que se puedan destruir... Mirad todo esto como esto, es fruto de... ¿De qué pasa conmigo? Vale, me voy a pegar el culo. Me voy a pegar el culo. Me voy a pegar el culo. ¡Suscríbete al canal! 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 mal, ¿eh? Estás pidiendo que jugar con una escopeta en conquista es especialmente un suicidio. Lo hago por vosotros, ¿eh? Lo hago por los boqueros. No lo hagáis nunca, ¿eh? No lo hagáis, nunca hagáis esto en casa. Si queréis ver más armas nuevas, pues seguro que hacemos más retransmisiones. Ya es casi una tontería realmente. Bueno, pues hasta aquí la primera toma de contacto con Secondo Sound. Si os estáis preguntando si vamos a enseñaros Navar Strike, sí. Os lo mostraremos, por supuesto. Intentaremos que veáis un poco, y sobre todo ese modo que va a traer, en el que es un modo del Battlefield 2100, no sé qué, que promete ser una pasada. Así que espero veros por aquí. A todos, ¿eh? Así que, nada. Un saludo. Y hasta la próxima, amigos. Chao.